6 de Enero, oh sí, mis queridos hermanos, eso significa que los Reyes Magos vendrán. Como todos sabemos, cada 6 de Enero tendremos que partir la rosca. Esa rosca donde la cual te puede tocar un niño o no, y tengas la suerte de no traer tamales. A los que les toque, bueno, pues los tamales los tendrán que invitar, ¿no? Digamos, porque de hecho, partir rosca no es tan malo. ¿Y por qué estás grabando en este formato? Bueno, porque se me antojó y porque quería algo nuevo. Sin embargo, espero que les guste, like si es así. Esta fecha es muy buena porque también tanto a los niños se les puede regalar obsequios como puedes disfrutar un regalo traído por los mismísimos Reyes Magos. ¿Quiénes? Melchor, Gaspar y Baltasar. Aunque no quiero arruinarles su infancia, pero todos sabemos que no son 3. A lo mejor pueden ser 2 o 1, depende. Aunque algo que sí tengo que hacer es rasurarme porque... Ay, se ve horrible, se ve horrible, ya. Voy a estar rasuradito para mañana. Pero va a estar épico, va a estar. Este día nos los vamos a pasar comiendo tamales y una muy buena rosca. Pero, obviamente, no podemos estar solo. Así que iremos con el bicho a ver qué nos dice el bicho. A ver si está de muy buen humor. Porque la verdad, no lo sé, pero aún así, vamos a comprobarlo. Antes de que vayamos con el bicho, solamente quería decirle desde... Palabras sinceras, que se la pasen bien este día. Si tú comenzaste el año nuevo, pues mal. No te preocupes. La vida sigue. Todo tiene un curso. Cosas pasan, pues, por un motivo. Hay el porqué del qué, ¿no? O sea... No te preocupes, amigo. Sé que tú encontrarás la felicidad. Yo sé que sí. De igual manera, pásensela genial. Todo lo que pase lo pueden cambiar. El pasado es el pasado. El futuro es el futuro. Todavía no está escrito para el futuro. Es una manera de la cual yo la veo así. Todavía estamos a tiempo. Al menos yo. Al menos yo estoy a tiempo de, pues, comenzar a cambiar, a hacer algo distinto, a tener nuevas metas. Como ya dije, hay que ser positivos en la vida. Habrá cosas que nos dañen. Cosas que impidan seguir nuestro rumbo. Sin embargo, si nosotros encontramos la manera de superar esos, de evitarlo, ya sea cualquier cuestión. Podemos lograr alcanzar las metas, cumplir nuestros sueños y ser unas personas felices. O sea, la felicidad la encontramos nosotros. Podemos hallarlas. Existe la felicidad. Sin embargo, en verdad, que desde mis palabras, si estoy viendo así, porque, pues, es que la cámara está acá por mi manita y la pantalla la tengo, pues, acá. Bueno, pásensela. Genial. Disfruten cada día de su vida como si fuera el último. Porque, la verdad, no sabemos qué va a pasar mañana, ¿vale? No sabemos qué va a pasar pasado y del otro día y los demás días. Pero sí sabemos que todo va a tener una acción. Lo que decidamos nosotros tendrá que pasar. Hay que ser cuidadosos. A la vez no, porque también sería muy feo. Hay que estar constantemente disfrutándola, estar feliz o, por lo menos, encontrar momentos felices y estar bien, estar genial, pasarla chido. Bueno, ya basta porque esto no me sale. Así que, ahora sí, vamos a ir con el bicho. ¡Let's go, mami! Ya casi estamos llegando con el bicho. Vamos a ver, el bicho está escuchando canciones. Eso, pues, no lo sé. Vamos a ver. Simplemente gracias por estar con el bicho. Gracias, güey. Gracias a mi brazo, siéntete segura. Que para tus miedos yo tengo... Bájale, ¿no? Nah, chale, no sé qué tenga el bicho. Pero, unas palabras para este día de Reyes Magos. Sin palabras. ¿Por qué? Estoy triste. Ya se ve, se nota. ¿Por qué sufres? Porque... No le agarraste una nalga, ¿verdad? Porque maté a una hormiga. No me grabe. Bueno, unas palabras así todas bonitas antes de que te pongan más triste. Ninguna. ¿Por qué? Estoy triste. Ya vi, pero algo bonito. Nada. Vamos a acompañar al bicho en su momento de tristeza. Así que, pues... A darle. Dí a Dios. Ella es la bonitocha. Bueno, ya me voy antes de que me salte el copyright. Porque no quiero que me salte el copyright. Así que, pues... Vamos. De nuevo, en camino así. La house. La house del sea. Y no high school musical. No, eso es... Porquería. Madre mía, el bicho. Está dolido el bicho. Pobrecito. Pero, más al rato, no lo estará. Porque nos vamos a poner hasta el copete. ¿Tú tomas? No. Bueno, ya no. Bueno, tal vez no sea el último día donde puedas obtener este regalo. O dar regalos. Pero, de igual manera, hay que disfrutarlo. Y, pues, seguir con la vida. La vida sigue, mis hermanos. Hay que darle duro contra el muro. Sí. Ahora sí, no me enrollo más. No me enrollo más. Porque esto se va a extender. Y no quiero que se extienda, mis hermanos. Sería todo. Y, pues, pásensela genial. Yo estaré partiendo roscas. Estaré comiendo un poquito de rosquita, pan, lechita, ponche. No sé. Cualquier cosita buena está. Está bien. Lo que sea comida, entra. Claro que sí. Para eso es goloso. Yo soy goloso. Y todo lo que sea comida, todo lo que tenga que ver, me lo como. Yo no le digo no. ¿Por qué? Porque, pues, es que soy una persona que tiene mucha hambre. Bueno, ya. Yo me despido. Nos vemos hasta la próxima. Like, suscríbanse, compartan. Contenido nuevo, contenido nuevo. Se viene contenido nuevo. Vamos a hacerlo con todo. Así que, pues, ya. Ni modo. Yo me despido. Nos vemos hasta la próxima. Adiós. Pollo. Se despide. Su motherfucker. Su motherfucker.